Y en el caso de Pedro González, ¿ya hay una sanción o cómo está el proceso? Ya lo comenté, empezamos el procedimiento. Y el procedimiento ya tiene, desde el año pasado, ya hay una sanción hasta este presidente del consejo, ya le remitieron ustedes el expediente. Al principio del año, bueno, al principio del año usted había comentado que ampliaron esta investigación, no sé qué actualización tenga del caso. No, es que como ya lo comenté hace un momento, ya terminamos la investigación, ya concluimos que sí existe una presunta responsabilidad, ya se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa y está en trámite. ¿Y qué es lo que procede? Ustedes tendrían que determinar si tiene que pagar cierta cantidad, si tiene que inhabilitarse tal periodo, ¿es el área jurídica o el propio Zapal? No, esa parte ya se determinará en su momento, ahorita está apenas en el procedimiento. ¿Y quién tomaría esta decisión, Contralor? Pues ya... ¿O eso no es para conocer el procedimiento después de cómo? ¿En qué nivel queda la decisión? No, en el Consejo no, ya de acuerdo a la nueva Ley General de Responsabilidades y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que entró en vigor en julio del 2017, las sanciones se imponen por el Tribunal de Justicia Administrativa. Ah, ok. Entonces, ¿esto ya se les turnó? ¿Y cuándo se les turnó nada más para conocer? Es que esos son detalles ya del procedimiento y no puedo darlos a conocer. ¿El 5 de febrero fue que presentaron la denuncia penal contra los ex? Sí, el 5 de marzo. De marzo, ok. Gracias. Gracias.